anda que me había dejado la cámara en el coche y casi no os enseño a mis pimpollitos ya casi la tengo y aquí en los trajes de la boda estos trajes se van a quedar como decoración buenos días llamadme tonta pero es que hoy no he llevado a oscar al último día del cole ya hemos acabado el cole mira ayer me dio una ventolera fui a recogerle y dije mira mañana tenemos boda por la tarde es el último día ya no va a volver a ir encima su profesora se fue el miércoles ahora que venga una nueva profesora encima les han juntado a todos porque ya se van quedando como sueltos de las clases y tal digo mira mañana no va al cole total que sabéis lo que hemos hecho por la mañana nos hemos ido a la farmacia a ultimar a comprar una pasta de dientes que me tiene loca con la pasta de dientes vale y de paso nos hemos comido dos porras una no dos cada uno dos y este es el ritmo que ya se me ha corrido a estas horas de la mañana que qué guerra llevo yo con el rímel eh me voy a tener que comprar un waterproof waterproof resistant all the bay vaya tela pues eso que nos hemos desayunado dos porras y nos vamos a ir a la piscina pero antes de irme me ha dado tiempo a hacer una cosa que llevaba mucho tiempo queriendo hacer os la voy a enseñar tenemos sala de juegos mira me mandaron esta esta alfombrita mullidita que le he tenido que quitar un cuadradito porque no me cuadraba bien en la esta pero por fin me he quitado el circuito el circuito que llevaba en mi salón un mes lleva en mi salón y he recuperado el suelo de mi salón pero es que se han tirado hasta mañana aquí una hora y media jugando a los dos una hora y media digo pero qué gustazo por favor y encima el circuito hace un ruido de los demonios y como es acolchadito el el suelo parece como que hace menos ruido y todo al menos yo creo que los vecinos lo agradecerán así que una cosa menos que alivio quitarme trastos de en medio pero qué hacéis metidos en la cueva hola hola cucu tras cucu tras cucu tras oye pero si yo pensaba que nos íbamos a la piscina que he recuperado un trozo de suelo de mi salón pero que mi salón sigue estando como un salón cualquiera hola cariño sabéis lo que he hecho que es que estaba ya planchando toda la ropa que tenía en el cesto de planchar para simplemente bueno mañana estaremos un poco así porque vendremos de la boda un poco tarde entonces el domingo cuando tenemos entero pues yo creo que el domingo aprovecharé para hacer la maleta pero prefiero tenerlo ya todo plancha para empezar a hacer montones y tal y he planchado también la camisa de los pimpollitos aquí están las camisas de los pimpollitos todas estiraditas hoy 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 que me muero creo que en toledo esta tarde van a hacer como 35 grados igual se me asan pero bueno tengo una estrategia mi estrategia es llevarles vestidos normal y cuando lleguemos allí a la boda les pongo la camisa y así al menos ese chorreo que me quito porque si no van a llegar como un acordeón pero bueno lo conseguiremos quien se viene conmigo a la piscina quien se viene al agua quien se viene al agua patos ah pues me voy sola adiós me voy sola a la piscina Héctor a la piscina bueno que no os he contado otra cosa que hemos iniciado la etapa de acostarse más tarde para levantarse más tarde y habiéndolo hecho tres días he conseguido que ya Héctor se acueste a las 10 el pobrecito mío el otro día tengo que enseñar una foto porque el otro día se quedó dormido en la alfombra que pena me dio yo le digo a Sebas digo cogele un momento yo dejale jugando que voy a ir a hacerle el vive y voy a buscar el chupete donde llego estaba dormido no 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 hola 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 va sin siesta mañanera va sin siesta mañanera va sin siesta mañanera no os he contado que hemos iniciado la fase de irnos a acostar más tarde para levantarnos más tarde y de momento llevo tres días muy bien cariño así échame la cronita que está funcionando eh conseguimos aguantarle hasta las 10 a duras penas porque el pobre está fatal eh luego ya se cae de sueño jajajaja pero bueno le acostamos a las 10 se levanta a las 7 pide vive y me aguanta luego hasta las 8 que yo la verdad es que ver una cifra de 8 en el despertador ya como que me da subidón sabes y y Oscar a las 8 y media 9 menos cuarto osea que fenomenal así que a ver eh esta tarde la boda es de noche empieza a las 8 de la noche así que no se como me van a aguantar pero bueno llevamos las dos sillitas y si no pues a unas malas pues les echamos no se si me oiréis con tanto grito pero bueno esto es tener niños en la piscina dime cariño hola que tripa más gordi hola que tripa a ver como me aguantan porque es tarde la boda eh es bastante tarde y mira este va sin siesta ay ay este niño que tiene mucho sueño ay este niño que tiene sueño ay generalmente por la mañana se suele echar un poquito pero hoy no se ha echado lo mismo quiero luego subirles a eso de las 1 y 1 y 1 y 2 y así que se echen ay que duro al agua para que nos espabilemos al agua al agua patos 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 ¡Hala, qué grande el beso, ¿no? A ver, Héctor, enséñame una cosa Enséñame una cosa Enséñame, enséñame una cosa ¡Ay, madre mía! Que ya tienes, pero que puedes comer ya bocatas ¡Hala! ¡Que puedo comer bocatas! ¡Ay, madre mía! Pues tú no empieces todavía con el jamón, que me arruino Pero ese es tu casco, Héctor Vamos a poner este casco ¡Ay, hay un casco! Y otro casco, ahí ¡Uy, dos! ¡Hola! A ver ¡Ay, esto es lo bueno! ¡Oh! No, mira, así se lo ponemos Mira, ponle el verde, ponle el verde ¡Uy, hemos cambiado de casco! ¡Qué bien te queda el verde! El verde no le queda Y a Óscar le vamos a poner el blanco ¡Uy! ¡Uy, Óscar también tiene un casco! ¡Ay, los dos tienen casco! ¡Me la voy a poner así! ¡Ay, ay! ¡Una cae! ¡Uy, uy, uy, uy! Que por cierto, ayer tuvimos revisión de casco Y no tengo que volver hasta septiembre Y no le limo O sea, lleva no sé cuántas veces sin limarle Es que este casco es como que es perfecto para su cabeza Y nada, me dijo que él creía que se le iba a quedar Cuidado que le haces daño Que él creía que se le iba a quedar ya esa formita de la cabeza Pero simplemente que iba a ir como ensanchando, ¿no? Como haciéndose más redondita ¿Le has echado un montón de crema? Sí Ahí todo, todo Todo, todo, todo Óscar, Óscar Óscar, Óscar Óscar, Óscar Bueno, es la una y media Nos vamos a ir subiendo Que vamos a comer pizza Que no sé si me va a dar tiempo a bañarles Antes de que se duerman la siesta Si no cuando se vuelvan Se duerman Y luego me toca vestimenta Me toca disfrazarnos Parece como un puñeto Un puñeco Cinco menos cuarto Y yo ya me he duchado Me he maquillado los ojos Pero me falta el rímel Y el colorete Y se acaba de despertar Óscar Que tiene tos Así que, bueno, vamos en hora Porque queremos salir a las seis y media Siete menos cuarto de aquí Mis padres vienen por otro lado Mi hermana y mi cuñado vienen por otro Pero todos quedamos aquí Entonces Me queda Bañar a los niños Bueno, ayer me hice las uñas Y ni tan mal me las he hecho yo Porque no he tenido ni tiempo A que aire que me las haga Que soy lo peor Pero bueno Así luego me las puedo quitar Si se me van Me las pongo yo Que me he quedado Bañar a los niños cuando se despierte Y luego voy a vestirnos Eso es un fast fast Pero Mientras que estaban durmiendo todos He aprovechado Y me he ido al Mercadona A hacer compra de potitos Lo que os contaba Y además me gozo en un pozo Porque Yo quería coger del Mercadona Los potitos Que vienen en Carritos de plástico Para que no me ocupasen tanto En la maleta Y no había Se ve que eso solamente Son en Mercadona Específicos Así que mira Ya me he hartado Y digo Mira, por si acaso Mañana no tal No abre en el Mercadona O no me apetece Porque venga de boda Y esté cansada Los cojo ya Y me he hecho Con un alijo de gusanitos Que nunca vienen mal Y he comprado Cuatro moñadas también Para hoy Para llevar yogures Y algo Para tener algo de sustento Porque la boda empieza A las ocho Es que es tarde Porque a nada Que queramos ponernos A comer de cóctel Y tal Son las nueve de la noche No sé si estos Estos son un poco dragones No sé si me van a aguantar Así que bueno Y yo gusanitos Pan de pipas Potitos Yogures Y de todo Llevo Voy a acabarme Y así me veis Que me preguntáis Mucho Que sombra utilizo a diario Y es la misma que hoy Pero hoy me he esmerado Y he echado Un poquito de A ver Es que no se lo veis He echado un poquito De marrón oscuro Y la línea negra Y nada Ahora rímel Y ya está Pero vamos Es una paleta Normalita De marrones Que yo siempre he utilizado Grises Siempre me he ahumado Los ojos con grises Y fue mi hermana La que me dijo Joder prueba con marrón Que seguro que te queda guay Y desde que mi hermana Me lo dijo Pues utilizo marrones Y nada A diario utilizo esta La tercera Esta la clarita Que es un marrón rosa Marrón rosa morado No sé En fin Que no tengo ninguna gracia Pintándome Pero bueno Con máscara de pestaña Y hice otra cosa Es que yo no tengo pestañas Máscara de pestaña Y un poquito de Colorete Tendría que echar iluminador Aquí Pero no sé Echarme iluminador Un poquito aquí Igual luego le llego a mi hermana Que se enrolle Y me eche un poquitín De iluminador Que nada Voy a esperar a que me seque el pelo Si me seque solo Y luego me hago cuatro rondas Porque Pensaba en poner Una diodema que tengo De flores Pero no sé si al final Me la voy a poner o no Ya veremos Así parece que tengo mala cara Pero yo creo que es la luz Porque esto me lo he tapado muy bien Yo creo que me ha quedado fenomenal Bueno Luego os enseño el resultado final Voy a ver si he preparado mis gordis Hombre feinada Muchísimo mejor Te ha caído Te ha caído cariño Te has hecho daño Bueno pues ahora te curo ¿Vale? Solamente me he peinado un lado Me he movido mucho 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 un lado Y el otro me lo he dejado recto Me apetecía cambiar Así Me apetecía cambiar un poco Solamente he peinado un lado Total Y por atrás Liso Bueno Ya veremos Ale La guinda del pastel ¿Qué me decís? ¿Sí o no? A ver Que no sé cómo Cómo enseñaroslo La coronita ¿Sí o no? No sé Que no me termina de convencer Pero es verdad que así voy más vestida Más peinada de boda Oye Lo que he hecho ha sido todo un récord O sea Vestirme Peinarme Pintarme Y encima Estos dos por aquí Bañarles a ellos Vestirle Y encima les he puesto un polo Porque luego allí les pondré la camisa Para que no se arruguen todo el viaje O sea Me he abrochado hasta yo sola el vestido Vamos Que Tengo un récord O no tengo un récord Vamos No me digáis Bueno pues ya está Pues venga Pues ya de más Anda Que me había dejado la cámara en el coche Y casi no os enseño A mis pimpollitos La he cogido por vosotras Que lo sepáis Que voy a enseñaros como están Todos mis chicos Ya me duelen los pies Y no hemos empezado a cenar He estado En una tentativa de coger las sandalias Pero me voy a aguantar un poquitín A ver Agua Hola Que sed Es que hacía mucho calor ¿Verdad? Hola papá Muy rico Oscar Hola Hola mamá Hola tío guapo Beye Todo tiene el mismo color Hola 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 ¿Qué tal Nuri? Muy bien Hemos llegado un poco estresados Sí No se debe de trabajar ahí A tome Es que estaba pensando Que es la primera vez Que venimos a una boda Con los niños Y menudo janeo Hasta que no se hubo preparado Yo sola Porque él se ha ido a trabajar A cinco de los cuartos Y al final he tenido que hacer reír sola Madre mía que lío Me he traído como si fuera un campamento Que si Comidas Que si Todo Todo Que lío He bajado A la calle Que ya se me había bajado Y he reinado Porque ya Entre el calor que he pasado Y todo Fatal Se va a cortar No tengo batería Pero tengo otra en el coche Oscar Oscar ¿Tú dónde estabas? ¿Dónde estabas? A ver Descamisado Ya Estabas jugando Sí Pero tienes que comer un poco A la carrera A la carrera Sí Hola de nuevo Que al final Nos quedamos sin batería Pero sabéis lo que pasa Que no quería Cerrar el vlog Es ya domingo Son O sea Estamos a domingo Ocho de la noche O sea Nos vamos ya ¿Vale? Y no quería cerrar el vlog Sin enseñaros la maleta Que al final os digo Que no os enseño la maleta No os enseño la maleta No os enseño nada ¿Y sabéis lo que he hecho? Espera voy a cerrar aquí Porque está Oscar jugando Con su pista de cars Y claro Está dándolo todo ¿Sabéis lo que he hecho esta mañana? Porque claro Hoy ha sido un día también Muy cargadito Entonces Nos hemos ido a ver el partido Con mis padres Y Y Claro Acabamos de llegar Pero antes de irme A ver el partido He hecho la maleta de Oscar ¿Qué pasa? Que como casi todos lo llevan igual Pues me va fenomenal Porque Este con este Este con este Así Y entonces Estoy cogiendo todos los modelos Que he hecho esta mañana Y los estoy poniendo aquí Para Héctor Porque va casi todo igual Así que fenomenal Me está viniendo fenomenal Entonces Ya voy por este Como el neceser Ya lo tenía hecho Fenomenal Ya está hecho O sea El neceser El botiquín ¿Vale? El neceser de las medicinas Ya estaba hecho Y Y estoy poniendo Un modelito Para el día Porque claro Bajas del barco Haces la excursión Estos se mancharán Se mojarán Sudarán En fin Pues todo Y estoy poniendo otro modelito Para por la noche Porque también cenando Se mancharán Se mojarán No tengo la esperanza De traerme Nada limpio Así que les he puesto Una cosa de día Y una cosa de noche Pero Me pensé que iba a ocupar más Y la verdad es que Esto es toda La ropa de Oscar Todo esto Porque le he echado La vaquerita Y una sudadera La sudadera sobre todo Para el avión Porque A mí me hace frío Siempre en el avión Me da como frío Y Héctor igual Y aquí es la ropa interior Y todo Y no me parece Que esté ocupando tanto Mirad la que tenemos Montada en el salón Os voy a enseñar Porque ya no es vosotras Pero en nuestra casa Antes de irnos de viaje Es un circo Al irnos Y un circo Al volver Porque tenemos Todo lleno de maletas Y de cosas Mirad Ay A ese nos lo llevamos Ay A ese niño Nos lo llevamos ¿A que sí? Oye ¿Tú te vienes? ¿Tú te vienes? Sí Sí, vale Aquí tenemos las maletas Entonces vamos a ir echando ¿Qué pasa? ¿Qué? Como somos cuatro Pues lo que voy a hacer Es que lo voy a dividir Todo en tres maletas De tal manera que Dios no lo quiera Si nos pierden una maleta O nos llega más tarde O lo que sea No nos quedemos sin ropa Oye ¿No te rías? ¿Está hablando mamá? Oye Así que nada Los modelitos de estos Ya los tengo Y Y ahora voy a echar lo mío Que lo tengo medio seleccionado Hola ¿Qué hace usted? Uy ¿Qué ha pasado? Se ha roto Oye ¿Puedes apagar eso? Que se van a apagar las filas ¿Se van a acabar? ¿No? Bueno Pues nada Apretándome Y La maleta Casi casi lo mío Y estoy preparando El ordenador ¿Ya tienes casi lo tuyo? Yo no estoy ya casi Ah guay Porque es que esta mañana Mira Si grabo así Nos vemos Aquí Hola Repetición Hola Hola No Que esta mañana Hemos estado De compras Es que eres muy alto Entonces tengo que hacer Es un contrapicado Miro 1,99 Y entonces Muy guay Yo soy muy vaquita Que Digo que esta mañana Hemos estado de compras Porque le faltaba A ver por compras A la camisa de la De eso Bueno pues la camisa Las playeras Las deportivas Por fin daremos playeras Deportivas Ya las enseñaremos Mañana Y Y entonces La vamos a estar hasta mañana Luego nos hemos llegado El partido En fin Que nos hemos quedado Un poco de parrandeo Y la hemos cagado La hemos cagado Porque ahora estamos Con el culo pegado Haciendo la maleta Y bloqueando O sea Eso Pero porque yo os cuento Todo como si fuerais Mis amigas Y digo Ay nos voy a contar esto Ay nos voy a contar lo otro Cogería la cámara Más veces Pero Bueno yo voy a prevenir El neceser La maleta casi la tengo Y Aquí los trajes de la boda Estos trajes Van a quedar como decoración Sí Del baño Venga pues vamos a Vamos a seguir Venga Que por cierto Me ha dado tiempo Hacerme las uñas Me compro un morao Más bonito En Kiko ¿A que es bonito? Me durará dos días Pero bueno Me llevo acetona Y el morao Y me lo vuelvo a hacer Y los pies también Que eso Que os decía Que Me he echado aquí Pantalones Ahora voy a echar las camisetas Todo esto Faldas largas Pero es que están súper arrugadas Y yo creo que se me van a arrugar Un montón A ver Que no sé si estoy enfocando Se me van a Mira el vestido este negro Voy a Voy a plancharlo Y nada Y las camisetas Y la ropa interior ¿Qué pasa? Que Tenemos Una cena de gala Que yo voy a ir con un vestido negro En el chalequito Una cena Para ir No sé Una de blanco Que tienes que ir todo de blanco Pero como en el viaje Me iré con los pantalones blancos Luego me pongo una camiseta blanca Y apañado Y luego una de hawaianos Que también Mis padres Llevan en su maleta Todos los Estos de hawaiano Y Y las faldas de hawaiano Y todo Así que bueno Son tres Que ya las tienes medio hechas Y luego el resto Pues vestiditos y falditas Me he echado Y así Me voy a llevar De calzado Las conversas de viaje Unas chanclas Para si Se me cuecen los pies Y Las cuñas Y tampoco voy a echar mucho más O sea Yo soy de las que digo Que hay que Ser eficientes en la maleta Pero luego me pongo a echar Y me vuelvo loca La horquilla Y el pijama Sabéis lo que significa ¿No? Hemos acabado Tenemos las maletas Tenemos las maletas Ya está Qué liberación Por Dios Qué liberación Y aún así A mí siempre se me queda la cosa De ¿Qué me falta? ¿Qué me puede faltar? ¿Qué me puede faltar? Bueno, en alguno de los carros Se lo llevan mis padres En el taxi Porque si no No íbamos a poder Llevar los dos carros Las tres maletas Dos niños A nosotros nos lleva El taxi Manolo Que es mi suegro En nuestro coche Están las dos sillas Pero ellos se cogen taxi Mi hermana y mi cuñado También No, mi hermana y mi cuñado Se van en metro Se van para allá Así que eso lo tenían Que llevar mis padres El El carrito Y Y nada Aquí están los gordis Que no se han acostado aún Porque estamos en el proceso ese Que os conté de Acostarse más tarde Para levantarse más tarde Y hoy Héctor Héctor Se ha levantado A las nueve y media De la mañana Bueno, yo me he venido A despertar Sebas a las nueve Y he dicho ¿Qué ha pasado? A las siete Me he levantado Le he puesto el chupete Y he dicho Guau Ya verás Seguro que tengo que ponerle Que darle el vive A las siete Porque le tiene súper cogido Le he puesto el chupete Y se ha quedado dormido Hasta las nueve Hasta las nueve y media Y a las nueve y media Porque ya Oscar Se ha despertado a las ocho Y Oscar ya le ha despertado Así que nada Estamos con la fase De acostarse más tarde Aunque mañana A las nueve Tenemos que irnos Para el aeropuerto Porque hay que estar Prontito Pero bueno Entramos todo controlado Que este vídeo Lo vais a ver el jueves Y ya Los siguientes vídeos Son los del crucero Así que Yo creo que Vamos a tardar Un poquitín En subirlos Porque allí No creo que Encontramos conexión Pero bueno El caso es que El primer día Que va a ser el avión Y hasta que llegamos Allí a Grecia Y cogemos el barco Y tal Es muy guay Porque tenemos ahí Una sorpresita montada Para mi padre Que es el que se jubila Así que nada Esperamos que os guste Y esperamos que os guste Toda esta saga de vacaciones Con la barrila Que he dado Con el crucero No me digáis Que no vais a ver Los vídeos del crucero Porque he dado Una barrila Con el crucero Y ya por fin Es mañana Nos vamos Pues nada Muchas gracias Por vernos Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Adiós Ya sabéis Suscribiros y darle a la campanita Adiós